A los de Alvarado, Veracruz, ¿qué dicen ustedes? Desgraciadamente se nos ha desprestigiado mucho con la mala fama de ser gente grosera, ¿ah? Yo no sé a quién, puta madre, hija de la chingada, se le ocurrió esas pendejadas. Seguramente algún cabrón, huevón, hijo de puta, que no me está viendo aquí a puta madre, chica. Pero ¿saben qué? Esa mala fama yo la voy a desmentir. En Alvarado no es que seamos groseros, señores, es que ahí el cariño se mide con ventaja de madre. Por ejemplo, cuando te encuentras alguien en la calle y te viste y te dice, ¿qué pedo, cabrón, qué hijo de tu chingada madre? Te está diciendo, qué gusto, me da verte, mi amigo. Ahora bien, que si te encuentras uno que esquina, esquina, te grita, ¡Coño, loco, hijo de tu perra madre que te parió! ¿Dónde, hijo de la chingada se mete, cabrón? Que poca madre tiene ni una pinche llamada, pero te vas a morir cagando y no te vas a pasar papel. Lo que en realidad a esta persona le quiere decir, no sabe lo difícil que ha sido no verte en estas tardes, mi hermano. Y así como la resolanda invade los muelles y el salitre carcome los barcos, así con ausencia carcome mi corazón. Ellos dicen que hay que chingar porque atrás vienen y chingando. Yo digo que el que chingón le chinga por una meta. Porque es una chingonada que el pueblo se comprometa. Un aplauso para ustedes que van y chingan, pero a su madre siempre la respetan. Colás, Colás, Colás y Nicolás Lo mucho que te quiero y el malpago que me da Si quieres, si puedes y ya tú lo verás ¡Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás! ¡Ay, qué bonito baila la mujer! Gracias.